Cristiano rompe a llorar y bate un nuevo récord. Atención porque este crack pudo jugar en el Barça. Y el Manchester United busca nuevo propietario. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Espero que muy bien y bienvenidos a Nuevo Post News. Y empezamos el Post News hablando del Mundial de Qatar, en concreto de la selección portuguesa que debutó, se estrenó en este Mundial y lo hizo con una victoria 3, Portugal gana 2. Partido en el que de hecho Cristiano Ronaldo fue titular su quinto Mundial consecutivo desde 2006. Y atención porque el propio delantero forzó un penalti que acabó convirtiendo. Siendo así el primer jugador en toda la historia en marcar en 5 Mundiales diferentes. Y antes del partido Cristiano Ronaldo que nos dejó una imagen bastante conmovedora y es que el delantero portugués cuando estaba sonando el himno se le veían con lágrimas en los ojos. Un Cristiano emocionado y que se le veía con muchas ganas de iniciar esta aventura en Qatar 2022 en lo que podría llegar a ser su último Mundial. Una Portugal, eso sí, que tuvo un partido sufrido y complicado contra Gana. Selección en la que también debutó Iñaki Williams en un Mundial. Recordamos que Iñaki Williams de hecho había debutado con la selección española absoluta, pero ahora mismo lo hizo con la selección africana en un Mundial. Sumándose así también al debut de Nico Williams y haciendo historia porque son los primeros hermanos del Mundial de Qatar que juegan en selecciones distintas. Y una Portugal que tuvo un partido complicado pero que pudo resolver gracias a los goles de Cristiano, como ya he dicho, de Joao Félix y de Rafa Leao. Y en el mismo grupo, en ese grupo H del Mundial, Uruguay y Corea del Sur acabaron empatando a cero. Reparto de puntos en un encuentro en el que la selección charrua dio dos remates al palo, uno de Fede Valverde y otro de Godín. Partido en el que obviamente también participó para Corea, Heu Minson, el delantero del Tottenham, que lo hizo con una máscara en la cara, una máscara protectora después de la lesión que sufrió con los Spurs en el pómulo. Más partidos en el Mundial porque Brasil hizo los deberes y de qué manera contra Serbia ganando 2 a 0. Partido más que destacado de Richard Leysson que anotó un doblete y el segundo gol, un auténtico golazo de tijereta. Un gol que probablemente será uno de los mejores goles de este Mundial de Qatar. Y en relación a Brasil, la pregunta del quiz de este post-news es la siguiente. ¿Hasta dónde llegó en la pasada edición del Mundial? Ya sabéis, poned vuestra respuesta en comentarios que al final del vídeo daremos la solución. Y más en el grupo de Brasil porque Suiza consiguió vencer por la mínima a Camerún 1 a 0 gracias a un gol de embolo. Y un gol bastante curioso porque el delantero suizo, de origen camerunés, de hecho él es nacido en Yaoundé, en Camerún, no celebró el gol, pidió perdón. Se trata del primer futbolista en los Mundiales que marca a su país natal y no lo hizo de otra manera que pidiendo perdón. Seguimos hablando del Mundial para comentar que voces autorizadas de Alemania, como son Svansteiger y Matthaus, han criticado a la selección y han puesto el foco en el encuentro contra España. Matthaus, campeón del mundo en 1990 y presente en cinco Mundiales, ha puesto el foco en el brazalete One Love. Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol, como sucedió hace cuatro años. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%. Si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima, con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar. Unas declaraciones hechas en Bild y por su parte Svansteiger comentó en Das Erste que esta derrota no es una coincidencia, demuestra dónde estamos, necesitamos mejorar mucho para tener una oportunidad contra España. Por su parte, el capitán de Alemania, Manuel Neuer, también ha querido centrarse en el partido de España. Tenemos que mostrar una cara diferente contra España, porque es el oponente más difícil. Debemos sacar todo el potencial que tenemos. Y atención a estas declaraciones porque Hansi Flick, el seleccionador alemán, aseguró que no vio el partido de España contra Costa Rica. No vi el partido de España, aseguró. Claro que queríamos ganar el partido de ayer, pero hay que dar lo máximo siempre y eso solo lo dimos en parte. Siguiendo con el tema de One Love, Bélgica también se posicionó en contra de la FIFA. La ministra de Exteriores belga, Hadja Lachbib, también llevaba el brazalete en el palco. Jan Infantino me explicó por qué había optado por no permitir que los Red Devils usaran el brazalete One Love. Esas reglas no se aplican en las gradas y me quité la chaqueta y presenté mi brazalete. Que Bélgica transmita este mensaje supone un gesto simbólicamente fuerte. Y relacionado con la selección belga y esta polémica con el brazalete, atención a las declaraciones totalmente contradictorias del capitán de la selección belga, de Eden Hazard. Un Eden Hazard que criticó duramente el gesto que hizo Alemania de taparse la boca antes del partido contra Japón en gesto de protesta y que aseguró después perdieron el partido, hubieran hecho mejor en no hacerlo y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no para enviar mensajes políticos. Un Hazard que aseguró que él no llevó ese brazalete porque no quería empezar el partido con una tarjeta amarilla porque sería algo que hubiera sido incómodo para el resto de torneos. Pasamos ahora a comentar la actualidad del FC Barcelona porque el club catalán tiene controlado a Mikel Arteta. Un Mikel Arteta que esta temporada lo está petando con el Arsenal y el Barça le tiene puesto el ojo. El club ganar ha tenido la paciencia suficiente con Arteta para que ahora haya los resultados. El Barça está contento con Xavi Hernández pero por si acaso tiene controlado a Arteta que tiene contrato hasta 2025. También lo está siguiendo el Manchester City según informa el diario Sport. El conjunto Citizen está muy satisfecho con el trabajo de Pep Guardiola que acaba de renovar hasta 2025 pero no está de más ir siguiendo al que fue el segundo entrenador de Pep. Y relacionado con el Barça también con el Mundial atención porque según informa la cadena SER el Barça estuvo a punto de fichar a Diogo Costa, portero de la selección portuguesa. Y es que el guardameta portugués estuvo muy cerca de llegar al Barça por una cifra cercana a los 15 millones de euros en un momento en el que el Barça estaba buscando la salida de neto. Estamos hablando del pasado mercado de traspasos de enero. El FC Barcelona que no fue capaz de vender al guardameta brasileño por lo tanto tampoco tiró hacia adelante esta operación. Nos desplazamos hasta Inglaterra para comentar que David Beckham quiere comprar al Manchester United. La familia norteamericana Glazer informó en un comunicado que se estaban pensando poner a la venta el United. Ahora, según The Times, Beckham estaría dispuesto a mantener conversaciones con diferentes inversores para hacerse con el United. Cabe destacar que el exfutbolista volvería al que fue su club. Y también añadir que por sí solo no puede hacerse con el United. Vamos ahora a Francia para comentar la crítica de Dani Alves a Kylian Mbappé. El brasileño ha concedido una entrevista en la Gazzetta y ha informado que Mbappé no está al nivel ni de Neymar ni de Messi. Es un fenómeno que todavía no ha entendido que los que juegan con él en ataque son más fenómenos que él. Neymar y Messi son únicos, ven y hacen cosas que nadie ve o puede hacer. Además, el lateral ha añadido que un gran jugador siempre debe saber y entender con quién juega. Tus compañeros enriquecen tus cualidades. Hay que ser inteligente para aprovechar el potencial de Neymar y Messi. Son dos genios del fútbol. Recordamos que Alves y Mbappé compartieron vestuario durante dos temporadas en el PSG. Y vamos a hablar ahora de fútbol femenino porque en esta jornada de jueves el Barça jugó Champions League femenina y venció 3-0 contra el Bayern. Las azulgranas que se impusieron gracias a los goles de Jace Ferreira, de Claudia Pina y de Aitana Bonmaty. Y relacionado con el FC Barcelona femenino, habló Alexia Putellas, la Balón de Oro española, por dos veces consecutivas. Y atención porque está lesionado, obviamente sufre una lesión de largo plazo en la rodilla. Y ella misma asegura, va muy bien pero no pondré en riesgo los años que me quedan de carrera. Quiere respetar los plazos de la recuperación de su lesión de rodilla. Una Alexia Putellas que también en esta entrevista que concedió para Cataluña Radio también aseguró que ninguna de las capitanas del Barça tampoco presionó ni forzó a Jorge Bilda que intentara dejar el cargo de seleccionador español. Y vamos con la respuesta del quiz de este Post News a la pregunta ¿Hasta dónde llegó Brasil en la pasada edición del Mundial? Y la respuesta es... Hasta cuartos de final contra Bélgica, perdieron 1-2, ¿lo sabías? Bueno y hasta aquí Post News familia, ya sabéis si os ha gustado el vídeo deja tu like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.